Por favor quiero que hable a su Biblia conmigo A la Masaya, a la Bacaya, a Masaya A su nombre sea la gloria Necesito que me escuchen por favor, están aquí conmigo Levante sus manos y diga conmigo, estamos tomando territorio Diga conmigo, y en este reino Es el único lugar Que se celebra Antes de ganar Porque comemos Antes de tener la tierra Y si estamos celebrando Es porque ya se nos entregó No, está muy ching el ánimo de ustedes Jueces, capítulo 6 Sienten los amigos Yo analizaba en el Espíritu de Dios ¿Están aquí conmigo? Yo preguntaba a veces ¿Por qué hay ciudades que son tan fuertemente atacadas y bombardeadas? Están aquí conmigo Ciudades que son sacudidas Y son violentadas por muchas situaciones Míreme para acá Atiéndame para acá Hay mucha gente hablando Así no puedo hablarle Yo predicaba una palabra en el Parque Riquillo el 15 de diciembre El Espíritu Santo El Espíritu Santo me habló y me decía Ciudad atacada Ciudad que está a punto de ser bendecida Todo lo que el diablo Aumenta su ataque En contra de eso Es porque se le está acabando el tiempo del proceso No, necesito que alguien crea lo que estoy diciendo aquí Sabe que el principal medidor De lo cerca que está tu victoria Se llama el mismo Satanás Satanás es especialista en informarte Cuán cerca está Dios en bendecirte No, no Creo que no me oyeron Cada vez que yo siento que la presión se ataca Que el niño se me enferma ¿Están aquí todavía? Que se me arma como un torbellino Para llegar a los lugares Digo Esa gente que van a escuchar la palabra Parece ser que están a punto de pasar De la crisis A la bendición Wow, pero quiero que me ayuden a predicar Por favor Siéntese, siéntese todo ya Que ya comencé a predicar Usted va a leer la Biblia sentado La religión dice que si usted nos separa Ten pecado Aquí nosotros no somos religiosos Siéntese Que usted tiene ya 40 minutos parado Y no lo ha sentido Ya se pusieron serios cuatro Yo decía Dios ¿Por qué tantas batallas? Tantos ataques En una palabra que le daba la romana Antes de ayer Le decía El Señor me habló y me dijo Mira Lo primero que tú tienes que tener pendiente Es que el bendito Jacob No quería Lea ¿Elo? Yo le decía ¿Cómo así? Dice Él no la deseaba Y trabajó por ella Y se la metieron Se la pusieron Sin ser la que él deseaba ¿Elo? Y yo le decía Dios ¿Por qué me dices eso? Y me dijo Aún él no la deseaba Y tuvo 10 hijos con ella Y yo explícame Señor Y me dijo No la deseaba Lo que tú haces Que yo agarro los procesos Más duros tuyos Y saco la mayor producción De ellos Yo le decía Dios ¿Por qué me dices eso? Y me dijo Porque a muchos de ustedes Se le acabó Su temporada con Lea Y están a punto De entrar a la temporada De su Raquel No Tengo que predicárselo De este lado Que creo que me están Entendiendo mejor Le estoy diciendo a ustedes Que la temporada De Raquel Se acabó Llegó la temporada De disfrutar De la deseada Alguien alabia a Dios Aquí por favor Alguien levante la mano Y diga Se acabó el tiempo De mi amargura Voy a celebrar La que desee Ay Dios mío Ayúdenme a predicar Por favor Yo necesito Que me ayuden a predicar Yo le decía Dios ¿Por qué? Viene la transacción Y yo me digo Lo que pasa Que antes de tu mayor bendición Tendrás que pasar Tu mayor vergüenza Ay, ay, ay Si por qué tan fuerte Me digo Porque la vergüenza Es el preámbulo De la victoria Porque lo que no se vive En la vergüenza No se testifica En la bendición Y bendición Sin testimonio No sirve Alguien alabe a Dios Aquí por favor Aquí hay gente Que están en el proceso Y van a testificar En la victoria Lo que vivieron En el tiempo De la crisis Yo le decía Señor Y que predico En esta noche Y escuché La voz del Espíritu Cuando venía En el carro Que me dijo Cuando alguien peca Alguien tiene Que pedir perdón Jueces Capítulo 6 Abra su Biblia La gente que tiene Los iPhone Y lo vive Lo que la tienen En papel Ábranla Eso funciona De todas maneras Que la fiebre No está en la sábana Ya se le fue El gozo A cinco Dile a quien te queda Acerca Matica Que bicocho Te van a bendecir Esta noche Amafilastais La unción Del Espíritu De Dios Jueces Capítulo 6 La palabra Se le da En el nombre De Cristo Digan todo Amén Díganlo Como que usted Se no va a hacer Digan Amén Jueces Capítulo 6 Versículo 1 La palabra De Dios Dice así Los hijos De Israel Hicieron lo malo Diga conmigo Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y Jehová Los entregó En manos De los marianitas Por siete años Diga conmigo Siete años De cárcel Y la mano De Median Prevalesó Y los hijos De Israel Por causa De los marianitas Se hicieron Cuevas Diga conmigo Cuevas En los montes Y se hicieron Cavernas Y lugares Fortificados Pues sucedía Que cuando Israel Habló Cuando Israel Había sembrado Subía A los marianitas Y a malecitas Y los hijos Del oriente Contra ellos Los subían Y los atacaban Y acamparon Contra ellos Y destruían Los frutos De la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban Nada que comer El día conmigo Se llevaban La comida Y no dejaban Ni huelles Ni burro Porque subían Ellos Y sus ganados Y venían Con sus tiendas En gran multitud Como langostas Y venían Sus camellos Y eran innumerables Y así venían A la tierra Para Destruirla Y de este modo Empobrecía Israel En gran manera Diga conmigo La pobreza Viene cuando Hay desobediencia Ay eso Como que no lo dijeron Muy fuerte Diga la pobreza Está conectada A la desobediencia Y los hijos De Israel Clamaron A Jehová Levante su mano Y diga conmigo Todo Hasta que alguien Clamó Lo que pasa es que Dios Funciona en dos temporadas Dios funciona Llámela ahí en el piso Dios funciona en la temporada De hablar Y en la temporada De fabricar Cuando Dios Se está fabricando No habla Por eso tú no lo oyes Pero cuando está hablando No fabrica Alguien tiene que Vuelve y lo repito Cuando Dios Se está hablando No fabrica Y cuando está fabricando No habla Por eso hay momentos Que tú sientes el silencio De Dios Y en vez de tu pelear Tienes que ponerte a celebrar Porque cuando se calla Fue que comenzó a hacer algo A tu Yo quería que Pero es pinche error Lo que ustedes quieren oír La Biblia dice Que cuando de un momento A otro Cristo le dice a los discípulos Ya aprendieron Ahora vengan a la manifestación Porque el Dios Que está soplando Sobre los guandules No solamente lo explica Sino que también lo manifiesta Y la generación Que se levanta Va a hablar poco Y va a hacer mucho Hay gente que ha hablado mucho En los guandules Y ha hecho poco Gloria a Dios Dios dice Cambio ese grupo Cambio esa multitud Y levanto gente Que hable menos Y manifiesten Gloria Alguien grite Amén aquí Por favor Cuando lo manifiesta Dice la palabra Que Cristo Comenzó a escupir Lo voy a hacer con agua Y con tierra Para que usted entienda Y de un momento a otro Cristo comienza a escupir Sobre el agua Y cuando comienza a escupir Perdón Sobre la tierra La Biblia dice Que escupió Y yo explicaba Y enseñaba Que para ser lobo Con saliva No se puede escupir Una sola vez En otras palabras Cristo escupió Varias veces Sobre la tierra Alguien alabia a Dios Y comenzó a escupir Y dice la palabra Que cuando comienza a escupir Seguro que no le metió Un palito Comenzó a formar Con sus propias manos Alguien alabia a Dios Porque para Dios Hacer algo contigo No va a usar intermedio Él no va a hacer el mismo Alguien tiene que decir Amén a eso Por favor Por eso hay gente Que sienten Que Cristo está escupiendo Sobre ellos Y está escando saliva Hay gente Que Dios va a escupir Sobre su matrimonio Que Dios va a derramar Gloria Sobre su Mire a quien fue Que yo vine a predicarle Hoy aquí Dios mío Alguien diga Que Dios haga lo que quiera Pero que se manifieste Ponte de pie Bendito ciego Y cuando Cristo Hace el lodo Con saliva Pasan dos cosas Decía yo En días pasados Decía Que lo que más le preocupa Al diablo Es ver a Dios Jugando con tierra Porque la primera vez Que Dios jugó con tierra Le hizo un hombre A su imagen y semejanza Se lo hizo en Génesis Y ahora en Mateo El diablo dice Volvió a jugar con tierra Que es lo que va a inventar ahora Ay papá Ay papá Alguien tiene que alabar a Dios Dios se está bregando A tus favoras Dios Alguien grite Amén Dios se está peleando Por ti Dile que te quede cerca Deja lo que juegue con tierra Dile porque te va a beneficiar Anda Calla No Sacúdenle la mame Dile Deja lo que juegue con tierra Que aunque se vea mal Para los humanos Va a abrir los fagos Cerrados Pasuta La Biblia dice Que hizo lobo con saliva Y se lo embarró al tipo en la cara Humanamente hablando Esto es antihigiénico Es informal Es fuera de la ética Alguien tiene que alabar a Dios Esto puede chocar con algunos niveles de religiosidad Porque ese es el gran problema De la gente Que la gente quiere gloria Pero han sacado a Cristo De los púlpitos Y si saca a Cristo No va a venir Alguien tiene que alabar a Dios Esta caña El Espíritu Santo Me dijo Michael 2015 Vuelve el ministerio de Cristo A los púlpitos La gloria potrera Me decía el Señor Michael El Espíritu Santo me hablaba Me decía Hay iglesias Están aquí conmigo Que en este tiempo Si el ministerio de Cristo Estuviera funcionando No lo invitaran Porque Cristo Cuando se hace un mudo Hablar Le escupía dentro de la boca Cuando quería que un ciego hablara Le metía los dedos en los oídos Cuando quería resucitar Un muerto Lo buscaba con gusano De cuatro Y le decía Lázaro Lo que pasa es que usted está muy lógico Y la lógica Detiene la gloria Alguien tiene que alabar a Dios aquí Estoy hablándole a gente En este día Que rompa con lo natural Para que pueda entrar A niveles poderosos Grite Grite Dios le está untando lodo A cosas tuyas Barón Tu ministerio está siendo tocado Por el barro Dios mío No entiendes Lo que estoy desatando Tu ministerio está siendo tocado Por las manos de Cristo Ustedes lo que no saben Que lo que Cristo le está untando No es lodo Es vista Porque el hombre fue hecho de qué Y de qué hacen los ojos Cuando Dios hizo el hombre Lo hizo de tierra Y cuando le hizo los ojos Se lo hizo de qué ¿Sabes lo que Dios le está diciendo? Estoy poniéndote material nuevo A donde vino la ceguera Alguien tiene que alabar la goya de Dios Estoy poniéndote material nuevo Alguien grite a Vega Levanta tu mano No es lodo Te están poniendo materia prima ¡MATERIA PRIMA! ¡MATERIA PRIMA! Hay familias que están aquí Que no son cristianas Que Dios está comenzando A untar lodo Sobre sus hijos Madres que están gritando Por sus hijas Que están en bávaro Bajando por un tubo Dios dice Tú estás en la campaña Yo estoy untándole lodo allá Estoy untándole lodo A los muchachos Que supuestamente Son los dueños de la esquina Y Dios dice Estoy tomando De lo que no sirve Y estoy tocando La parte que los hombres Dijeron que no funciona Porque dice la palabra Que el tipo Era ciego de De Cuando le unta lodo Wow Necesito uno más loco que este Ignacio, corre La Biblia dice Que cuando le untó lodo Cristo después que le untó el lodo Lo embarró Y lo volvió un disparate Porque antes de Dios Hacerte bien Tienes que deformarte Porque todo lo que va a ser Reconstruido Tiene que ser destruido Primero Ya tú sientes Sé que están pasando roturas En tu vida No grites Sé que te están desbaratando Para terminar de hacerte nuevo Ay Dios mío Creo como que esto no era para acá La Biblia dice Que cuando le untó lodo Le digo Vete Porque allá hay un tipo Esperándote Para lavarte Dios nunca comienza una obra Si no tiene preparado Quien la va a terminar Tengo que repetirlo de nuevo Lo que tú piensas Que no tiene forma De terminarse Ya hace tiempo Dios lo vio terminado Las cosas que tú crees Que te están dando brega Hace tiempo Dios la vio formada Por eso es que al diablo Le está dando diarrea Dolor de muela contigo Porque de atrevido Se metió en tu futuro Y comenzó a ver cosas Que ni tú sabes Que Dios va a hacer contigo Ya comenzó a ver Oye Cristian Ven aquí por favor Él vio lo que tú no has visto Él conoce de ti Lo que tú no conoces Dice la palabra Que Cristo le unta lodo Y le dice Ahora vete Y lávate Se ve como que es Ostra injusticia Porque Cristo le dice Vete y lávate Y no lo lleva a la base Se entiende Que un tipo Que no es Que es ciego Que no tiene bastón Como Cristo Lo manda a la base Sin ayuda En el camino Pues Dios necesita Que tú tengas Tu última experiencia Con tu proceso Ay Dios mío Yo creo que tú Tenías que ser En otro lugar Lo repito ¿Sabes por qué Dios te va a mandar Que te lares tú? Porque Dios va a permitir Que tú vivas Tu última experiencia Con lo que te ha estado Golpeando toda la vida Una vez vayas Nunca regresarás Como te fuiste Porque saldrás ciego Y regresarás Viendo Día conmigo Viendo Cuando el tipo Sale Sale detrás Del lugar donde Cristo Lo mandó Avanza Pero en el camino Choca Y trompieza Y se va de rodillas Procesos No es el diablo Ni Anaísa Ni Santa Marta Es los golpes Que pasan en el camino De llegar al lugar De tu bendición Alguien tiene que alabar a Dios Y acá hay gente Que aunque se estén en guerra Para llegar A aquella Aunque se estén en guerra Para Mira 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 La Biblia dice Me lo bajó Varón O cambia Lo se mojó Gloria a Dios No me siento Púyamelo en chico Digan Gloria a Dios Digan Aleluya Digan Dios es bueno Llegó Diga conmigo Llegó Le costó Pero llegó Dile que te queda cerca Te va a costar Pero vas a llegar La Biblia La Biblia dice Que cuando el tipo Llega Cuando llega La Biblia dice Que el que lo iba a lavar Lo estaba esperando Porque quien le habló De que venía un tipo Aleluya Ya estaba preparado Dice que comenzó A lavarle la cara No pueden lavártela En secreto Porque si te la lavan En secreto No hay gloria pública Todos los golpes Que reciben en público Va a recibir victoria En público Alguien alabe a Dios Todas las guerras En público No te las va a recompensar En público Todo proceso Dios te va a recompensar Cuidado Cuidado Que está el poder de Dios Sobre él Cuidado Fuamo Fuamo Mira 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 Fuamo Fuamo Richard Mira como está el poder de Dios Tocando yo Fuamo 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 Richardson la gloria de Dios Está aquí adelante El poder de Dios Está suplante Fuamo Fuerve Fu nausea Fuere Fuerme Fuña Están aquí A la carne que más la gente le corre a chivo Al cavial Y al pecado fino Gedeón era pobre y chiquito Y regresó con una ofrenda de rico Tranquilo que no voy a recojar una ofrenda Y el ángel le dijo tíramela ahí Cuando se la tiró La Biblia dice que se la tiró Cuando se la tira Dice que el ángel agarró el báculo que tenía Le puso el palo encima de la ofrenda Se metió en la ofrenda Y con la ofrenda en la mano Se prendió en fuego Y se desapareció Hay ofrendas, hay oraciones, hay ayunos Hay momentos de guerra que tú has hecho por los guandules Que no se han quedado en el vacío Están en la presencia de Dios Alguien tiene que alabar la goya de Dios No, no sé si alguien me está entendiendo aquí por favor Cornelio era italiano, no era judío Pero el tipo era un hombre dadivoso Y el día que Dios decidió visitarlo La casa de Cornelio se anedió el adivamiento Y yo declaro que los guandules se convierten en la casa de Cornelio Aquí termino Dice que cuando le dijo el pleito va Dile que te queda cerca el pleito va Cuando, mira, atiéndame a mí Cuando le dijo el pleito va Le dije, ¿cómo va a ser? ¿Cuánta gente hay allá? Dice, hay 32 mil Ese 32 son muchos para darte la victoria Porque si te la doy con 32 mil Ellos se van a coger la gloria Dile por la mañana Que el que tenga miedo Madrugue y se vaya Dile que te queda cerca Si tiene miedo Madruga y vete Porque esto no es para cobarde El pleito que se va a pelear los guandules Por la salvación de la ciudad Esto no es para cobarde Múdate para el Naco o para Piantini Pero si tú no eres guerrero No te quedes los guandules Alguien tiene que alabar a Dios Aquí hay gente que Dios le dice No me pida riqueza Que te voy a dar una espada Alguien alabia a Dios Alguien tiene que decir Yo peleo 32 De los 32 En la madrugada Se fueron 22 mil Quedaron 10 Y Jehová le dijo Papi 10 son muchos Se van a creer importantes Métemelo a Río Y ponlo a beber agua El que bebe el agua Como los perros Pónmelo aparte ¿Ven aquí todavía? Pónmelo así Papi De los 10 Dice que cuando lo metió al río Solamente 300 Bebieron el agua correctamente Y dice la palabra de Dios Que le dijo Con esos 300 Te voy a entregar Toda la ciudad Ahora como un pueblo De 45 mil O 60 mil 60 mil personas Como los Marianitas Dios se lo va a entregar Con 300 A Dios no le importa El número A Dios le importa Los 300 gedeones Que se levantan ¿Cuáles son los 300 gedeones Que se levantan Por los guándules? Mamá, mamá Dejen la mano arriba Los 300 Los que pasen de 300 Por favor Déjenla abajo Dice el Señor Lo que voy a sacudir En esta tierra Lo voy a hacer con 300 Que tengan mi corazón Y que amen las almas No la religión Que me amen a mí Más que a la gloria La fama Las riquezas Hay gente Que tenían que estar En esta campaña Y no vinieron Porque su orgullo Y su arrogancia No lo deja Hacer lo de Dios Pero dice el Señor Yo voy a trabajar Con la gente que quiera Levante sus manos Hay gente Que ya están Jalto Hablando con un español De ver los machetes En esta comunidad De ver que nos maten Los muchachos De 18 y 19 En nuestras puertas De ver a nuestras jovencitas Con 11 y 13 Preñacos en el barrigón De ver a nuestras adolescentes Haciéndose tatuajes Hasta dentro de los ojos Dice el Señor Cambio la historia Con 300 gedeones Cuidado con él Levanta la mano Que cayó algo ahora Cayó algo ahora Tú el que está sentado Póngase de pie Porque cayó algo aquí ahora Profeta estoy viendo Una sombra Pasando por la cabeza De la gente Y son unas aletas De un ángel grande Que está Hay una sombra Abajo de los alambres Ahora Y Dios dice Estoy limpiando La generación Hay gente Que están viendo Lo que yo estoy viendo Hay gente Que están viendo Esas sombras Caminando sobre la cabeza Hasta hoy llegaste Diablo Se cancela La zona Del diablo Y va Y va Si alguien Pecó Alguien tiene Que pedir perdón ¿Dónde están Los 300 Que van a pedir perdón Por los guandules Esta noche Los 300 Que van a pedir perdón Por esta tierra Dios dice No necesito más Que 300 Levanten sus manos Y de gloria a Dios Tú eres de los 300 Amiguita Si eres de los 300 Levanta tu mano Y así El Señor dice La gente Que están levantando Las manos Por los guandules Son los que yo estoy Certificando Y yo puedo ver ID Distintivos Wow Que están poniendo En el pecho De la gente El Señor me dice Los 300 Sellados Para sacudir Esta tierra Están aquí Darán la campaña Y no tendrán que invitar Ningún predicador De aquí Los de la casa Van a sacudir Esta tierra Mujeres profetas Que se Levanto coro De alabanza De multitudes Aquí Veo campaña Con 40 voces Cantando a Dios En una tarima Prepárense los pastores Porque se pierden Sus iglesias Comprarán A la derecha Y a la izquierda Porque la multitud Levanta un balacuón Dios mío ¿Qué es esto? Dios mío 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 Levanta un balacuón Y ama Derrama tu gloria Derrama tu gloria ¿Dónde están los trescientos? La Biblia dice Que Dios le dijo, Gedeón Dile al pueblo que no hable Hasta que yo no te diga Gedeón está en una batalla y una duda Atiéndame para acá Y una de las pruebas que Dios le dio Le dijo, mira Ya te hice pruebas de fe Tú quieres ver que el pleito está ganado Arranca para el campamento de los enemigos Y escucha lo que se está hablando allá Cuando Gedeón se pegó de una ventana de la calpa En el mismo momento que llegó Gedeón Habían dos policías conversando Lo fuerte del caso es que a uno de los dos policías Dios le dio una revelación De que todos habían sido entregados en las manos de Gedeón Dice que estaban hablando Estos tipos me gustan Porque esos tipos son medio anormales Dice que la visión es Que todos nosotros hemos sido entregados en las manos de Gedeón Y de todo su ejército En el infierno Se está hablando de tu victoria Los demonios están conversando De lo que ya se desató para ti Vuelvo y repito Aún los demonios conocen Lo que ya Dios va a hacer contigo ¿Dónde están los 300 Gedeón? Con mano arriba La Biblia dice Wow Esa mujer de la blusa verde Hay una unción muy linda sobre ella Dice el Señor Aún el infierno está hablando de tu victoria Por eso es tanto pleito El diablo da la vida por sacarte de aquí De que tú ni visites ni pases por las calles Porque Él conoce el tipo de unción De guerra espiritual que está sobre ti Ya han llegado ofertas Señor me muestra ofertas Para que ni pases por este barrio Pero dice el Señor Yo sembré algo en ti aquí Hasta que el hongo termine No te saco Señor me muestra ofertas Para viajes Y para vivir en otras naciones Levanta tus manos Levanta sus manos Mamashanda Cada vergüenza Estaba hablando de una gran victoria Lo que pasa es que Lo que no se vive No se predica Estoy preparando Los congresos de mujeres Que vas a ministrar Son muchas mujeres Le ministrarás liberación Porque te saqué de ataduras Y de cadenas Para que liberes a otras mujeres De esas cadenas Y esas ataduras Prepárate Porque llegó la temporada Del vino nuevo para ti Se acabó Tenés que beber De lo que te den el otro Te doy tu propio vino Para que tú le des a otro a beber Wow Dios mío Una unción Levanta tus manos Alguien detrás de ella Que el Señor me dice Que le da vino nuevo Tenga hermana In the name of Jesus Mas Se llama vino nuevo El que Cristo repartió En la fiesta Se acabó la escasez en tu casa Y te doy para que des En el nombre de Jesús Más In the name of Jesus Mujeres que usan pantalones De dos mil pesos Pero cuando llegan a la habitación Se sienten vacías Hombre que usan Louis Vuitton Que usan tenis De seis mil pesos Usan perfumes caros Y cuando llegan a la habitación Posiblemente pasaron Una noche de placer Se acotaron con la rubia Con la morena Con la india Y nada lo pudo llenar En el corazón del hombre Hay un vacío Que solamente lo llena a Cristo Hasta que Jesús no llegue Eso no puede ser lleno Yo quiero orar por ustedes 180 personas Y quiero orar por su salvación Como puede producirse la salvación La Biblia dice Si escucha la voz de Dios No endurezca tu corazón Saqueo estaba en un momento crítico Y Dios le dijo Saqueo Bájate de la mata Porque hoy es necesario Que yo repose en tu corazón Hay muchos de ustedes Que Dios le dice Como saqueo Desciende Porque quiero entrar a tu corazón Quiero orar por 90 personas de ustedes Que me digan Un predicador Si tu Dios cambia Que me cambia a mi Yo no puedo Pero si es verdad Que el perdona y limpia Yo lo acepto en mi corazón Y que el haga lo demás Quiero saber Cuanto de ustedes Quieren que yo ore por ustedes Por su salvación Levanten sus manos Por su alma Y que Dios le perdone Alguien aplauda La gloria de Dios Ven Señor Como tu lo dijiste Levante su mano de nuevo Que quiero orar por su salvación Es un acontecimiento profético Lo que viene Hay gente de estas Que el Espíritu de Dios Se va a meter en su casa hoy Y no van a poder dormir Llorando ante la cama Porque Dios viene Sobre sus casas Y sobre su vida Morena Que linda la unción Sobre tu casa Si ahora voy a orar por los milagros Después de la salvación Anamacuta La macaya Quiero que lo sugieren Los servidores Todo el mundo Estén pendientes No quiero El grupito Que está para inscribir Quédese ahí Los demás Que están para guerra Métanse dentro De la multitud Porque hay gente Que van a ser libres Yo quiero que todos ustedes Bajen su cara conmigo Y queden con sus ojos cerrados Y digan conmigo Señor Díganlo todo Díganlo Señor Que lo escuchen en el cielo Si es verdad Que tu das un gozo Que el mundo no da Cierra tus ojos Dame de ese gozo Y dame de esa paz Yo con mi fuerza No puedo Pero si tu me ayudas Aquí estoy Perdona mi pecado Y lávame en tu sangre Te acepto como mi padre Tómame como tu hijo En el nombre de Jesús Soy libre Digan todo Yo renuncio A toda maldición A todo pacto diabólico De mis antepasados Y me uno a ti Jesús Y declaro Que si mis padres Se comieron las uvas Se comieron las uvas Y yo no tengo que cargar Con la dentera El que se comió su uva Que cargue con su dentera Yo soy libre En el nombre de Jesús Mira Al pendiente Al pendiente Lo sugiere Soy libre En el nombre de Jesús Tócame Y lléname Ahora Ahora Al pendiente Todos levanten sus manos La iglesia entera Tienda sus manos para acá Y queden ustedes todos Los que Oren por ellos Por su salvación Con los ojos cerrados El Espíritu de Dios Va a venir sobre ustedes Los sugiere Vestido de blanco Los quiero aquí Justamente con los pastores Todos los amigos Que acaban de entregarle Su vida a Cristo Y que están aquí adelante Pónganse la mano En el estómago La izquierda Y levante la derecha Para el cielo Rakatalamakaya Prepárense Porque viene liberación Veo demonios Que van a soltar los cuerpos Espíritu de metresa Se van Espíritu del diablo Se van Kamamamakuta Kamakuta Ahí viene Kutakamakaya Ordeno que toda serpiente Que estaba alocada En estos cuerpos Salga afuera Ahí viene Por el poder de la paz Ahí viene Kutakamakaya Anamakata Kamakuta Kamakaya Estoy declarando La liberación ahora Ordeno que todo espíritu Que atormentaba Estos cuerpos Ahí viene Estoy declarando Que se levantan Como profetas Como misioneras Como pastoras Como adoradoras Como grupo de danza Como levantadoras Ahí viene Ahí viene El poder de Dios Mira como está cayendo El poder de Dios Mira pendiente Lo sugiere Ordeno que toda Culebra del diablo Ahí viene Se vaya ahora Manifiétate Santa Marta Por la palabra Suelta los cuerpos Anaís a pie De tres y diez Tírate Eliseo Ugiere pendiente Ordeno que todo Espíritu del diablo Ahí viene Ugiere pendiente Ugiere pendiente Ugiere pendiente Ahora por la palabra Demonio Ahora Ugiere 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 Suelta diablo Suelta 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 los cuerpos Hay gente cayendo Para el piso Hay demonios Manifestándose Eliseo Ay 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 Eliseo Tócalo a la gente Rápido Tócalo Mira 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 Demone DEMONIO DEMONIO De suicidio Para atrás Ugiere Cáganle atrás Liceo Cáganle atrás Ugiere Ugiere Cáganle atrás El servidor mío Ugiere Cáganle atrás El servidor DEMONIO Me toca a la gente Profeta Toca a la gente Los pastores Orando por las almas Hay demonios Revolcándose Por todos lados VAMOS Mira 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 Los que están cayendo Ya tráelos para acá arriba Ignacio Tráelos para acá Los que están endemoniados Tráelos para acá arriba Serpiente Para atrás Demonio Para atrás Rischazo ¿Qué es lo que pasa? Rischazo Vamos a trabajar ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde está Rischazo? ¿Se fue? Tráelos que están cayendo Para el piso Endemoniados Tráelos para acá Ahora 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 Demonio Fuera Fuera En tu abelía del campo La palabra En tu abelía del campo En tu abelía del campo Lo que están en el suelo Tráelos para acá Ahora Ahora Fluye, 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 fluye En tu abelía del campo Todo el universo De mi ser De mi ser Hubieres Tócalo Tócalo a Jesús Libre por la sangre de Yeshua Aleluya Cuando se alaba a Dios Cae, cae el fuego Cuando se alaba a Dios Y cuando se alaba de corazón Y cuando se alaba de corazón Y cuando se alaba a Dios Y cuando se alaba a Dios Hubieres, hubieres, hubieres pendientes Corazón Y cuando se alaba a Dios Espíritu Santo 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 Y cuando se alaba a Dios Y cuando se alaba a Dios Y cuando se alaba de corazón Y si tú lo alabas de corazón Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo cambia, Espíritu Santo limpia, Espíritu Santo llena, Espíritu Santo ahora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo.